Para poder hablar acerca de este tema, saludamos al Secretario de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Saucedo. Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Buen día, decirle muchas gracias. Muy contento por la invitación y bueno, a comentarle un poco de la cuarentena dinámica que se arriesgue desde hoy, ¿no? Claro que sí, podemos hablarle acerca de estas medidas a la población que entendemos, incluso hasta antes de que se hubiera determinado, ya había movido a cierta población que no se encuentra de acuerdo con estas medidas. ¿Podemos mostrarles de qué se trata, cuáles son las restricciones que rigen desde hoy? Correcto. Por ejemplo, la circulación de transporte público y privado de lunes a viernes son 24 horas, sábado y domingo de 5 de la mañana a 23 horas. Transporte público solo puede ir pasajeros sentados con el distanciamiento y con la medida de bioseguridad. Tenemos, por ejemplo, de martes a domingo de 6 de la mañana a 9 de la noche los parques urbanos, de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde Jardín Botánico, de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde zoológico con el aforo solo del 50%. Tenemos escuelas deportivas, parques de recreación infantil, cursos de capacitación presenciales, talleres infantiles de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, espectáculos deportivos solo con el 15% de aforo, talleres infantiles con el 30%, actividades de lugares cerrados con el 30% y lugares abiertos con el 50%. Aquí un punto muy importante, de lunes a viernes hasta las 23 horas, centros comerciales, cines, patios de comidas, gimnasios, supermercados y mercados, restaurantes, cafeterías o sitios de consumo de alimentos. Y sábado y domingo hasta las 10 de la noche. De lunes a domingo hasta las 9 de la noche de los cultos religiosos. Y bueno, está prohibido el tema de eventos masivos, todo lo que son bares, discotecas, karaoke, rocola y lenocidios. Y la circulación durante la semana, sábado y domingo tenemos entendido hasta las 23 horas, ¿no es cierto? ¿Lunes a viernes? De lunes a viernes tenemos 24 horas. 24 horas, o sea que es libre. El tema de los comercios hay que regular los horarios. El tema de todas las actividades comerciales es de lunes a viernes hasta las 11 de la noche, sábado y domingo hasta las 10 de la noche. ¿Cuál es el conflicto que existe ahora con los gremialistas? Bueno, estábamos viendo hace un momento y justamente cazábamos la nota de los asentamientos que hay en las plazas, los comerciantes y demás, que también van en rechazo, tenemos entendido de estas medidas. Correcto, la ciudadanía no está tomando conciencia, está haciendo caso omiso a las medidas, no están usando los barbijos. Ayer tuvimos una situación en la plaza 24 de septiembre, donde teníamos más de 20 ambulantes, no tienen las medidas de bioseguridad, están con niños, no hemos aproximado con la defensoría, se está haciendo un trabajo conjunto con todas las direcciones de la alcaldía y sin embargo la población no está tomando conciencia, ¿no? No hay bioseguridad, no hay distanciamiento, hay aglomeraciones en todos los lugares, entonces está un poquito complejo, ¿no? Está un poquito complejo. ¿Qué es lo que ellos piden? ¿Qué es lo que exigen? Además los gremiales, antes de poder conocer cuáles eran las nuevas determinaciones, decían que rechazaban cualquier tipo de medidas en esta época. Lo que pasa es que ellos ya, por ejemplo, en los mercados tenemos los problemas porque había un porcentaje, un aforo, el tema de los barbijos, bioseguridad, de lo cual ya no están tomando conciencia, como les digo, la gente está libre, está descansada, como si no hubiera una pandemia, la pandemia, los epidemiólogos nos dicen que está ya en Santa Cruz la nueva cepa, se va a complicar más la situación y la gente no está tomando conciencia, ¿no? Y el tema de los transportistas, ¿se ha llegado a un acercamiento con ellos entendiendo de que tienen que tomar en cuenta estas nuevas medidas? Las medidas con los transportistas siguen siendo las mismas, del decreto 014, las justas solo son los fines de semana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con los transportistas? Que lo están llenando los micros, ¿no? No están tomando conciencia igual. No se está tomando el distanciamiento de un asiento sí o no, y que solo vayan personas sentadas. Vemos que los micros están llenos totales. Entonces, le pedimos a la población, por favor, que tomen conciencia en esto y que es una pandemia, ¿no? Es una pandemia y están en riesgo sus familias, que cuidemos a los seres queridos que tenemos en las casas y podamos cumplir la cuarentena dinámica, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje o cómo se ha establecido, qué cantidad ingresan a los micros para que la gente lo tome en cuenta, para que los transportistas consideren además a quienes dejan subir? Solo tiene que haber personas sentadas y 50% del micro ocupado, ¿no? Claro. ¿Cómo se inició con las medidas? Correcto. O sea, que estas deberían haber continuado hasta ahora. Correcto. Como le digo, la única medida que se ha tomado nueva es los fines de semana, porque hay un descontrol total. Vemos que todo el fin de semana tenemos discotecas abiertas, bares abiertos, con el 100% de aforo, y sin bioseguridad, sin control, y hasta alta área de la noche, ¿no? ¿Se tiene planificado quizás realizar controles en los mercados, en darme que puedan controlar, no sé, algún trabajo? Porque vemos constantemente, no solo a los comerciantes, ¿no?, que se están asentando en diferentes lugares, sino que la gente que sale a los mercados, sin ningún tipo de medidas de bioseguridad, sin el uso del barbijo, lo que decías, ¿no? Se está relajando la gente. ¿Existe algo contemplado para poder luchar contra eso? Sí, estamos en operativos constantes. Vamos a identificar un poco más el control en los mercados, tanto en los mercados como supermercados, en especial en los mercados abiertos, ¿no?, para poder tener un mejor control. Y bueno, en coordinación con la policía, también empezar a hacer operativos, que lo venimos haciendo en la noche, para el tema de tanto, como le decía, los bares, discotecas y karaoke, ¿no? Perfecto. Ahí estamos escuchando, entonces, al secretario de Seguridad Ciudadana sobre las nuevas medidas que empiezan a regir en Santa Cruz desde hoy, para que lo podamos tomar en cuenta. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted por la invitación y siempre presto para informar a la población. Gracias.